Ahora todo el mundo se entera de las cosas que pasan en casa Mi mujer publica de todo, me dejó por el ticto y a cualquiera le pasa Por el ticto, lo conoció, por el ticto, me abandonó Por el ticto, se enamoró y ahora no sabe lo que le tocó Por el ticto, como cambian los tiempos, antes era más discreto La abuelita se equivocó, ella compartía con mi abuelo sus secretos Lo que cocinaba, lo que compraba, como se vestía, era todo nada Lo que cocinaba, lo que compraba, como se vestía, era todo nada Por el ticto, lo conoció, por el ticto, me abandonó Por el ticto, se enamoró y ahora no sabe lo que le tocó Por el ticto, ahora todo el mundo se entera de las cosas que pasan en casa Mi mujer publica de todo, me dejó por el ticto y a cualquiera le pasa Por el ticto, lo que cocinaba, lo que compraba, como se vestía, era todo nada Por el ticto, lo conoció, por el ticto, me abandonó Por el ticto, se enamoró y ahora no sabe lo que le tocó Por el ticto, no somos nada Por el ticto